Santos del Potosí perdió en un partido cardíaco ante Abejas de León en lo que fue el quinto juego de la temporada de los playoffs de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. En juego vibrante que llegó a tiempo extra, Santos de Potosí cayó en casa con marcador de 97 a 94 ante Abejas de León, un resultado que deja con ventaja a los actuales campeones de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, que ahora tiene ventaja en la serie de 3 juegos a 2. Como se ha llevado esta serie, el velo comenzó cerrado, pero la quinteta potosina logró sacar ventaja al cuadro visitante, quedando 37 a 30, con una canasta de 3 putos en el último segundo de Taida Fernández. Para el segundo cuarto, el juego se cerró aún más, sin embargo, los celestiales mantuvieron la ventaja, yéndose el medio tiempo con marcador de 54 a 50. Para el tercer periodo, aunque Abejas intentó, no logró irse arriba en el marcador, aunque sí se acercó a Santos de Potosí, dejando el marcador 70 a 67. Sin embargo, para el último periodo, los guanajuatenses lograron irse arriba, pero una falta a favor de Santos, faltando 2 segundos para que se acabara el tiempo reglamentario, dejó a los equipos con 85 puntos, alargando el partido. En tiempo extra, las Abejas fueron certeros, y supieron manejar los tiempos, tomando ventaja en el marcador, y aunque por momentos Santos de Potosí los alcanzaron, la experiencia los hizo ganar el partido. Un juego que perdimos, perdimos muy cara la derrota, perdimos en tiempo extra con el campeón, yo creo que los chicos hicieron un gran trabajo, quizás pudimos haber ganado el partido, pero bueno, no se dio. Creo que tenemos que mejorar un poco en no permitir tantas segundas oportunidades, específicamente en ese renglón, perdimos 16 a 6 en puntos anotados de segundas oportunidades. Y ese más 10 que ellos tuvieron al final de un juego cerrado, pues cuenta mucho. No, de verdad que complacido, agradecido y muy feliz de ver el regreso del baloncesto a San Luis, la fanaticada de lleno metida en el partido, y para mí fue una alegría ver cómo la fanaticada respondió a lo que es el proyecto nuevo aquí en San Luis, así que le agradezco la asistencia en el día de hoy, y créanme que vamos a dar el 100% en el sexto partido, vamos con toda la intención de robarnos ese juego y provocar un séptimo partido. La serie se rendirá el próximo domingo 19 de septiembre, cuando las Abajas de León reciban de nueva cuenta al cuadro potosino, el juego programado a las 5 de la tarde, con un balón que será el sexto de la serie. Deportes, noticieros en Luis Potosí.